Ok, vamos a iniciar el próximo partido de esta mañana Hoy sábado 4 de diciembre aquí en el Parque Costa Leste El próximo partido será Raiders Braveheart Sin más precedentes señores, vamos a iniciar con este tremendo encuentro de este día Arrancamos con el segundo partido de la mañana de hoy sábado Arrancamos Arrancamos con el segundo partido de la mañana de hoy Arrancamos con el segundo partido de la mañana de hoy Arrancamos con el segundo partido de la mañana de hoy Arrancamos con el segundo partido de la mañana de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Factor point ¡Esto extra! ¡Esto extra! ¡Esto extra! ¡Vamos Lidia! ¡Esto extra! ¡Esto extra! ¡Gracias! 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 ¡Exit of boy! ¡Exit of the boy is good! Gracias. Gracias. Two minutes warning, advertencia de dos minutos, advertencia de dos minutos. Okay, extra point is not good, punto extra no es bueno. No? 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 Oh, oh! And out of the game, final of the game. Come on! Come on! Come on! Come on, hold on! Gracias.